Romanos 10 Y vamos a hablar de la confesión de tu fe Verso 6 dice Pero la justicia que es por la fe Dice así No digas en tu corazón Bueno si Dios dice que yo no lo diga Pues yo no voy a decirlo Amén ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo De entre los muertos Mas que dice Cerca de ti está la palabra ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti Ahora Fíjense cuán cerca está la palabra de ti Nos dice Verso 8 En tu boca Di en mi boca Y en tu corazón Di en mi corazón ¿Dónde está la palabra? ¿Y dónde más? Y dice que esta es La palabra De fe Que predicamos Dice esta es La palabra De fe Que predicamos Y nos dice Que es predicar la palabra de fe En el verso 9 Que si confesares Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyere en tu corazón Que Dios Le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón Se cree para justicia ¿Con qué se cree? Pero con la boca Se confiesa Para salvación Pues la escritura dice Todo aquel que en el creyere No será avergonzado Y mire lo que dice el verso 12 Mire bien el verso 12 Porque no hay diferencia Entre judío y griego Usted puede poner Entre puertorriqueño Y mexicano Guatemalteco Japonés Ruso No hay diferencia Entre judío y griego Pues el mismo Que es Señor de todos Es rico Diga es rico Oiga ¿Sabe qué dice Que Dios no es pobre? ¿Qué dice? Que es rico Aleluya ¿Y para quiénes son Esas riquezas? ¿Para quiénes son? Dice que es rico ¿Para quiénes? ¿Para cuáles? Para con todos Los que le que O sea Los que confiesan La palabra Amen Porque todo aquel Que invocar el nombre Del Señor Será Salvo O será Sano O será Protegido O será Ayudado O será Prosperado Porque los principios De fe Son los mismos En todas Las áreas De la vida Y en todas Las áreas De la palabra De Dios La fe Funciona Igual En todas Las áreas Igualito No hay diferencia Son los mismos Principios Así que no Deje que nadie Le diga lo contrario La fe Funciona Fe Fe Funciona Gracias Espíritu Santo Aleluya Tú me has ungido Como un maestro De tu palabra Yo no me ungí Yo no me hice No fue algo que yo Estudié para ser un maestro De la palabra Es que tú me has hecho Un maestro De la palabra Tú has puesto Una unción En mí Y sé que la unción Que preside Es la unción Para enseñar Tu palabra Y en esta mañana Yo simplemente Me paro aquí Señor Al frente De estos hermosos Hermanos Para solamente Hacer lo que tú Ya has puesto en mí Solamente fluir Libremente En esta unción De enseñanza Y yo enseñarles A ellos Señor Reglas Sobre reglas Línea Sobre línea Preceptos Sobre preceptos Padre yo sé que Los muros de ignorancia Van a caerse Los muros de tradiciones Humanas van a caerse Padre yo sé que La boca mía Es la boca de Jesús Los ojos míos Son los ojos de Jesús Los oídos míos Son los oídos de Jesús Los pies míos Son los pies de Jesús Las manos mías Son las manos de Jesús Porque yo soy el cuerpo De Cristo Y soy parte del cuerpo De Cristo Y cuando yo hablo Jesús habla Padre yo no hablo Lo que me viene a la mente Yo hablo Lo que yo oigo Que tú hablas Yo hago lo que yo veo Que tú haces Señor En tu palabra Ahora yo vengo Y yo Me he llenado de tu palabra Y ahora yo vengo Señor Y quito el tapón Y yo me destapo Ante el pueblo de Dios Y yo traigo La palabra de Dios Señor Esta palabra No volverá tras vacía No volverá tras vacía Esta palabra Va a traer crecimiento Al pueblo de Dios Amén Amén Muchos cristianos Quisieran vivir por experiencia En vez de vivir por la palabra de Dios Y eso es lo que está En sí El escritor a los romanos diciendo Las personas que buscan una experiencia En vez De depender de la palabra En vez de depender de la palabra Por eso es que dice que La justicia que es por la fe Dice así No digas en tu corazón ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo Algunas personas Dicen Bueno yo creyera la palabra Si Yo pudiera Tener una visitación Del cielo O si Si alguien pudiera ir al cielo Por mi Si yo tuviera una experiencia Como la tuvo Pulano Sutano Entonces yo creería La palabra Yo creería Que Cristo sana Si el Viniera Y Me dijera En un sueño O en una visión Que el es mi sanador Yo creería Que Dios quiere prosperarme Si un ángel se me apareciera Y Y me lo dijera audiblemente Pero yo quiero decirle una cosa Dice La Biblia que La palabra profética es más segura Que una visión Que un sueño O que una aparición angelical Nosotros no dependemos De visiones o de sueños Aunque creemos que son bíblicos Siempre y cuando Que se sujeten a la palabra de Dios Esto es muy importante Que usted lo establezca en su vida Desde el principio No andamos por visiones Ni por revelaciones Ni por sueños Andamos básicamente Por la palabra de Dios Amén Y esto es importante Porque Si usted conoce esto Y lo practica No va a aparecer por ahí Nadie a decirle Que tuvo un sueño Con usted O una visión Donde lo veía usted Salir de las puertas De Maranata Para irse a otro sitio Porque aquí no lo quieren bien Usted sabe que Dios No hace las cosas así Amén Ok Aleluya Somos gente de qué De la palabra Diga Somos gente de la palabra Ok Ahora Fíjense lo que dice Y esto Pablo lo tomó De Deuteronomio Y vamos a ver De Deuteronomio 30 Vaya De Deuteronomio 30 Porque Yo quiero combatir Una tradición Esta mañana Verso 11 Algunas personas dicen Que la palabra es difícil O que la palabra Está lejos Mire lo que dice Porque este mandamiento Que yo te ordeno hoy No es Demasiado Difícil para ti Ni está lejos Mire lo que dice Que la palabra Ni es difícil Ni está lejos Algunos dicen Oh el camino Del Señor Es duro No Porque dice Proverbios Que el camino Que es duro Es el camino De los transgresores Es usted Un transgresor El camino Del Señor No es duro Escuchen bien El camino Del Señor No es duro Ahora dice Proverbios Que el camino De los transgresores Es duro Ahora si tú eres Un transgresor El camino Es duro Pero si tú estás En la palabra El camino No es duro Jesucristo dijo Mi yugo Es que Y que dijo De su carga Que significa La palabra Ligera Liviana Es otra palabra Más moderna Para nosotros Liviana Mi yugo Es que Fácil Y mi carga Que Liviana Ligera Un chorro De gente Por ahí Negativa Que dice El evangelio Es difícil Este es un camino Difícil Oh es un camino Muy difícil Pero eso no es lo que La palabra dice Muchas veces Yo me he encontrado Con Con Pastores Y Cuando Empiezan a hablar Y me sucedía Antes Especialmente Yo me acuerdo Que yo iba A ciertas A ciertas Reuniones De pastores Donde todo el mundo Tenía un gloomy Report Tenía un reporte Negativo Las ofrendas Están bajando La asistencia Están bajando Y Fulana Está en pecado Fulana Está en pecado Y Eso está duro Yo nunca Decía nada Yo solamente Abría la boca Para decir Bueno Marata Está en victoria Y yo estoy Siempre bien Y todo me va bien Y Cada día Las cosas Se ponen mejor Y yo quiero Decirle una cosa Hermano Aunque las cosas Vayan mal Yo a mi no me da Las ganas De confesar Que van mal Porque yo no ando Por lo que yo veo Yo soy un hombre De fe Y yo llamo Las cosas Que no son Como si fuesen Y aun cuando Yo llamo Las cosas Que no son Como si fuesen Estoy bien Estoy diciendo La verdad Porque estoy Diciendo Lo que La palabra De Dios Dice Y yo creo Que llega un momento Que esto es molestoso Cuando alguien Nunca tiene Algo negativo Que decir Es duro El camino Es duro El ministerio No, no es duro ¿Sabe quién Lo hacemos duro? Nosotros Lo hacemos duro Pero si nosotros Estamos en la palabra Noche y día Aleluya Glory Aleluya Esta es unción De enseñanza Ahí está Glory You know It's a different Anointing Es una unción Distinta a la del profeta Aleluya Es fácil Si usted está En la palabra Dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malos Estuvo en camino De pecadores O sea que no está Sentado en la televisión Gloria a Dios Ni en silla De descannecedores Se ha sentado Sino que la ley De Jehová Está su qué Su delicia Y en su ley Medita De di de noche Será como un árbol Plantado junto a qué Oh glory Que da su fruto Que da su fruto A su tiempo Y se seca No Y su ojo No cae Ni se Seca Y todo lo que hace Prosperará Aleluya Aleluya No es No es difícil Dios le dijo A Josué Nunca se apartará De tu boca Algunos creen Que la confesión Se la inventó Kenneth Hagans Y por eso La La combaten Cuando voy a mí Predicar No No aún suena Como Kenneth Hagans No Yo sueno Como Jesús Porque fue Jesús El que dijo No fue Kenneth Hagans Fue Jesús Quien dijo Cualquiera Que viera este monte Eso no lo dijo Kenneth Hagans Ni Kenneth Copeland Eso lo dijo Jesús Y Naúm lo repite Y estoy en buena compañía So Naúm predica Lo que Kenneth Copeland Predica Nunca se apartará De tu boca Yo creo que eso fue Josué Quien lo dijo Oh Dios Papá Dios Papito Dios Se lo dijo a quien A Josué Cuando Josué Le preguntó Bueno y como yo voy a A gobernar A este pueblo Tan grande Que yo voy a hacer Dijo fácil Si quieres seguir Las pisadas Del caudillo Moisés Sabe lo que tienes que hacer Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche De día y de noche Eso parece como un fanático Eso es lo que es Un fanático Una hermana mía Que no le está Siendo al Señor Dijo que no me visitaba Porque yo me Yo me Yo me he vuelto un fanático ¿A cuántos de ustedes De su familia Le han llamado Fanático Gloria Dios Somos fanáticos Del Del campeón Más grande De toda la historia Jesucristo Aleluya Aleluya Las escrituras ¿Encontraron ya Apostolomio 30? No se Uno sigue Está tan lleno Que sigue hablando Pero voy a decirles Tres bendiciones De meditar la palabra Están ahí Tres bendiciones de meditar la palabra La primera, usted será feliz Bienaventurado, es feliz Segundo, usted tendrá siempre fruto Hello Yo sé que muchos de ustedes meditan la palabra Pero sé que otros ni la leen porque ni Biblia traen a la iglesia La tercera bendición de meditar en la palabra, ¿sabe cuál es? Ahí tiene tres puntos para un mensaje cuando usted salga a predicar por ahí Que usted no se seca ¿Ha visto usted cristianos secos? ¿Deshojados? ¿Marchitos? Ahora es imposible estar en la palabra y estar seco Gloria a Dios Aleluya Bueno, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 30 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos No está en el cielo Para que digas ¿Quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá Y nos lo hará oír para que lo cumplamos Algunos dicen Oh Si alguien fuera al cielo, si tuviéramos una revelación Una visitación de alguien que ha ido al cielo y viene del cielo Y nos trae la palabra directa del cielo Y nos las hace oír para que la cumplamos Sería más fácil Yo creería la palabra de Dios Eso es lo que Pablo dice acá No digas quién subirá al cielo Esto es para Traeramos a Cristo O sea Algunos quieren que Cristo venga otra vez Y se les aparezca Y les abre la palabra para entonces creer la palabra A ver si entonces tienen fe Si yo oigo a Cristo entonces tengo fe Ni está al otro lado del mar Para que digas ¿Quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga ir a fin de que lo cumplamos Oh Si mi pastor fuera a quienes llegan Yo tuviera fe Si mi pastor fuera a quienes coplan Yo tuviera fe Oh Señor Si tu me vieras a John y Cho de pastor Traerlo del otro lado del mar Para que nos traiga la palabra Y nos lo haga oír Y yo le quiero decir A muchos de ustedes Que corren mar y tierra Buscando a alguien que le traiga la palabra Y ustedes no se disciplinan a leerla diariamente Cuando vayan a ir allá A escuchar a quien le coplan O a aquel otro Van a venir más frustrados que lo que fueron ¿Sabe lo que ellos le van a decir? Get in the world Estamos buscando soluciones fáciles muchas veces Oh Señor Si el Señor enviará a alguien que nos haga creer la palabra No, mire lo que dice Porque muy cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón ¿Para qué? La cumpla ¿Sabes por qué a nosotros se nos hace muchas veces difícil cumplir la palabra? Porque no la meditamos Porque no la leemos Porque no la confesamos Aquí dice Que si nosotros Confesamos la palabra Y la ponemos en el corazón Nos va a ser fácil cumplir la palabra Muy cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Para que la cumpla Ahora ¿Cómo sabes? Romanos Pablo está hablando aquí Sobre salvación Y está diciendo Bueno, algunos dicen Yo quiero que Cristo venga del cielo Y se me revele para ser salvos Otros dicen Oh Yo quisiera Que alguien descendiera al abismo A la tumba A ver si está vacía A ver si Cristo ya no está allí En otras palabras Esto es para Hacer subir a Cristo de entre los muertos ¿Qué es lo que? Se está buscando Evidencia Física Evidencia sensual Pero Pablo dice No es así No es así La justicia que es por la fe No es así No es de una experiencia De una visión que usted necesita O de un sueño O de una aparición de Jesucristo ¿Sabe cuál es el problema del catolicismo? ¿Sabe dónde se torció? ¿Sabe dónde se torció la iglesia romana? Cuando dejó de depender de la palabra de Dios Y empezó a depender de la aparición de fulano Y la aparición de sultano Y la aparición de aquella Y de aquella otra virgen Y aquella otra Y se les ha vuelto un rollo Porque es una sola virgen Y se ha aparecido con más de mil nombres Y yo no soy anticatólico Hay gente dentro de la iglesia católica Que son salvos Por una pulgada O son salvos Y yo tengo que decir eso Y hay sacerdotes que son salvos Porque han confesado a Jesucristo Como Señor y Salvador Y lo creen Y viven la vida santa Y yo lo sé eso Pero ese ha sido el problema ¿Entiendes? Ese ha sido el problema Y cuando una iglesia empieza a depender de otras cosas Que no es la palabra de Dios Está en peligro Está en gran peligro Yo quisiera una aparición Yo quisiera que se me apareciera un santito O una santita O un angelito Mire, si se le aparece bien Pero si se le aparece Tiene que estar en armonía Con la revelación de la palabra ¿Qué dice aquí? La justicia que es por la fe ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón Todo está en la palabra No en una experiencia Todo está en la palabra Porque dice que esta es la palabra de Dios Dice que toda la escritura Es inspirada por Dios Hay una palabra en el griego Que se me olvida ahora Teo Teotenusco ¿No? ¿Teotenusco? Ok Teotenusco Eso es Inspirada Soplada Por Dios O sea, salió de los De los nostrils De los ¿Cómo se dice en español? De las entrañas Ok ¿Teotenusco? Ok Teotenusco Salió de las Yo creo que puede hablar griego Amén Amén De las que Teo es Dios Teotenusco es Inspirada Salida de adentro de Dios Todas las escrituras Inspiradas por Dios Establezca eso en su vida Como una base Y útil para enseñar Dice Para redarguir Para Instruir en justicia Dice A fin de que el hombre de Dios Y eso incluye La mujer Porque es un término Genérico A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Sea maduro Enteramente preparado Para toda buena obra Que es lo que lo hoste a preparar Para toda buena obra La palabra de Dios Sea un hombre y una mujer De la palabra Todo está en la palabra Dice Hebreos 1 Que Dios Jesucristo Perdón Sostiene Todas las cosas Con la palabra De su poder ¿Dónde está el poder? En la palabra ¿Dónde está la unción? En la palabra Las palabras que yo sablo son ¿Qué? Espíritu ¿Dónde está la vida? En la palabra Las palabras que yo sablo son Espíritu ¿Son qué? Vida Vida Por lo tanto Todo está en la palabra Y lo más lindo es que Esta palabra está cerca de mí Porque dice Cerca de ti está la palabra En tu boca En tu corazón Entonces Aquí entramos al tema De la confesión La importancia De confesar nuestra fe Porque la fe es Es una fuerza espiritual En el corazón El corazón es el espíritu Marcos 11 23 Ustedes lo saben ya De memoria Cualquiera Que digere este monte Quítate Y échate en el mar Y no dudare ¿Dónde? ¿Por qué dice en su corazón? ¿De dónde viene la fe? Del corazón Y no dudare en su corazón ¿Dónde es que hay que poner la palabra? Para que la fe salga ¿De dónde? Del corazón Y no dudare en su corazón Si no Que Creyere ¿Cómo es? Lo que diga ¿Le será qué? ¿Le será qué? ¿Qué le va a ser hecho? ¿Qué le va a ser hecho? ¿Cuántos creen eso? ¿Y por qué usted dice Todavía estoy loco de contento? Estoy muerto de la risa Muerto de hambre Recuerde que lo que diga Le será hecho ¿O me estoy poniendo viejo? Allá usted hace su confesión Y esa nunca será la mía Y no se la recibo tampoco a nadie Lo sigo amando Y le perdono por ser necio Ok ¿La fe es una fuerza de dónde? Del corazón Por eso dice que con el corazón se cree Romano 10.10 ¿Con el corazón se cree? ¿Con qué se cree? Usted no cree con la cabeza Santo Usted no cree con la cabeza La cabeza es la que se opone Para que usted crea Lutero dijo que El razonamiento del hombre Es el caballo del diablo Y es cierto Cuando su mente no está renovada Por la palabra de Dios Usted anda por lógica Por eso es que la Biblia dice Que traer todo pensamiento ¿Qué? Cautivo a la obediencia ¿A quién? A Cristo Amén ¿Qué es lo primero que usted hace? Cuando yo digo Vamos a tener una ofrenda especial Y vamos a dar una gran ofrenda Al Señor ¿A quién usted escucha? ¿A la mente o al corazón? No me conteste Enseguida la computadora De su mente No, no me da lo suficiente No tengo suficiente No me da para aquello No me da para aquello Si yo he hecho estos 50 dólares Me quedo corto aquí Me quedo corto allá Y ya usted lo frustró A ver si usted estuviera Lleno, 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 lleno Lleno, lleno de la palabra Tu gloria a Dios La palabra dice Da y se os hará Y si yo doy esto Que es la semilla El Señor me va a dar abundantemente Para pagar esto Para pagar lo otro Y para todo lo otro Digo eso si usted está lleno De la palabra Pero si usted está lleno Del tribune El periódico O el sometimes Que lo menos que tiene es sol El sol de justicia Lo tengo yo Que es Cristo Si usted está lleno De televisión Lo que sale es miedo Si usted está lleno De lo que dice Que la economía Esto y que es todo Y que no sabemos De estos intereses tan bajos Yo no entiendo a la gente Hermanos Sinceramente Especialmente a los periodistas Yo no los entiendo Cuando los intereses Estaban al 18% Estaban metiéndole miedo A todo el mundo Esta economía Alguna crisis Va a pasar Alguna crisis Bueno ahora que están Los intereses Como al 7% O al 8% Y 9% Intereses de las casas Esto está malo Si los intereses Siguen bajando No sé dónde vamos a ¿Cómo entender la gente? Si bajan es malo Y si suben es malo Pero a mí no me importa Que suben o bajen Porque Mi economía No depende De los intereses Mi economía Depende de que Mi Dios suplirá Todo lo que me falte Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Cuando decían Ay Si la gasolina Sube a unos 50 El galón ¿Quién va a conducir carro? Todo el mundo Siguió conduciendo sus carros ¿Claro que sí? Son cosas Es que nos dejamos ¿Qué? Llenar Con el espíritu del mundo ¿Con qué se cree? Con corazón Dice que Como el hombre Piensa en su corazón Y no está diciendo Piensa en su mente Piensa en su corazón Así que Él Ok Dice No te apoyas En tu propia ¿Qué? Prudencia Si no reconoces a Dios En todos tus Caminos Y Él Enderezará Tus veredas Con el corazón Se cree para justicia Con el corazón Se cree ¿Qué? Por eso dice Si no dudar en su corazón Y no dudar en su corazón Si no creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho Así que Lo primero que usted hace Como dijimos En algunas lecciones pasadas Que usted toma la palabra La mete en su corazón Deja que esa palabra Empiece a Crecer Dentro de usted Y esto de que La palabra crezca Dentro de usted Viene por También Meditación Y claro Hay algo bonito Sobre el Salmo Uno dice Que será como un árbol Plantado junto a corrientes De agua Pero la primera vez Que usted agarra Un verso De la palabra No es un árbol Es que es Una semilla Pero esa semilla A medida que usted La va rociando Y regando Con la oración En el espíritu Se va a convertir En un árbol En el cual usted Va a conseguir frutos Sea de prosperidad Sea de salud Sea de éxito Sea de cualquier cosa Aleluya Es el mismo principio De la semilla Por medio de De la meditación La semilla Se convierte en que En un árbol Entonces ese árbol Da que Fruto Gloria a Dios Aleluya Así que la fe No es una fuerza mental No es una fuerza psíquica Es una fuerza espiritual En el corazón Con el corazón Se cree Con el corazón Se cree Como el hombre Piensa en su corazón Así es él Con el corazón Se cree Por eso dice La Biblia De todas Cosas guardadas Guarda que Porque de él Mane que La vida De él mane La fe Gloria a Dios Ahora La boca Por necesidad Va a confesar Lo que abunda En el corazón Y no me digas Que fue en broma Se te salió en broma Mentira Es lo que abunda En el corazón Como yo sé Lo que abunda En tu corazón Lo que se te sale A ti Cuando no estás En una atmósfera Llamada Religiosa Como en un culto Aquí es fácil Que Controlar tu vocabulario Porque estás En la presencia De los hermanos Y tú no vas A decir nada negativo Ahora yo Quisiera ser Invisible Otra vez Yo daría Cualquier cosa Por ser invisible Y meterme De incógnito En los hogares De cada uno De ustedes Y yo sé Que muchos de ustedes Quisieran hacer Lo mismo conmigo A ver Si yo vivo Lo que predico Sería bueno ¿No? A ver ¿Quién lo vive más? Yo sé quién Gloria a Dios Aleluya Pero lo que usted Lo que usted Va a confesar Es lo que abunda En su Corazón Especialmente Lo que sale Cuando Cuando no Se está controlando El ambiente O sea Un ejemplo ¿Verdad que nosotros Con nuestros niños Los enseñamos Muchas veces A ser hipócritas Son unos diablos En la casa No los corregimos Y Hacen lo que les da gana En nuestra casa Brincan por los asientos Digo En algunas casas En la mía no Y entonces Cuando Los sacamos A otra casa Póltate bien Que estamos en una casa ajena Contrólate bien Sabes que en esta casa Mira Ellos son Delicados ¿Sabe qué? ¿Qué sucede? Como esa no es La naturaleza De ese muchacho Eso no es lo que abunda Dentro de él Se porta bien Los primeros cinco minutos Pero cuando Se le olvidó Se salió Lo verdadero Eso nos pasa A nosotros Amén Mientras estamos En una atmósfera Controlada Oh Aquí todos Hermanos Ustedes se ven aquí Todos tan santitos Es que se ven santitos Es más Algunos de las manitas Así ponen Ustedes se ven bien santitos Sinceramente Que ustedes Aquí es fácil Amarlos a ustedes Oh Es fácil Ustedes se ven Tan Tan glorificados Ya Pero sucede Que aquí No es que pasamos La vida Aquí solamente Estamos algunas horas A la semana Usted vive allá En el otro mundo Usted vive en el mundo Y Cristo dijo Padre no los quites Del mundo Déjalos ahí Y dijo Yo los he enviado Al mundo ¿Sabe que ahí fue que Ustedes los enviaron? Pero él dijo Guárdalos del mal Y nos dijo algo Para que nosotros Podamos vivir en ese mundo Como la luz que somos Del mundo Santificalos en tu Palabra Tu palabra es que? La verdad Que es lo que nos va a separar De las trampas Del diablo Y del mundo La palabra La palabra Ahora Lo que abunde en el corazón Va a salir por la boca Mateo 12 34 Cuando usted aprende esto Usted va a dejar hasta De decir ciertas bromas Perdón Y es Mateo Bueno vamos al Al verso 34 Yo sé que es un poquito Drástico Empezar leyendo un verso Así pero Voy a leerlo Generación de víboras Ok Eso no es para ustedes ¿Cómo podéis Hablar lo bueno Siendo malos? Porque De la Abundancia Del corazón Habla la boca Ahora No dice de lo que hay En el corazón Habla la boca Dice de lo que abunda O sea que es lo que abunda En su corazón Y lo que abunda Es lo que usted va a hablar Y no No le dé vueltas Que eso es lo que usted va a hablar Usted sabe Si una persona Está en la palabra En los primeros Tres minutos Que habla con ella Si usted está en la palabra Yo solamente Tengo que escuchar Un predicador Tres minutos Y sé ya Que abunda en su corazón Sé si abunda Enfermedad Negativismo Pobreza Tres minutos Ya sé Yo tengo que hablar Con un creyente Cinco minutos Y ya sé si está creyendo O no está creyendo Por lo que habla Tus palabras te traicionan Y yo sé que muchas veces Es fácil Hacer un espectáculo Al frente del predicador Y Los primeros cinco minutos O tres minutos Hablar como que estoy creyendo A Dios Y reyendo su palabra Hablar como un hombre de fe O como hacen algunos Que Asumen un tono Un tono que yo le llamo El tono clerical Hermano pastor Yo creo en la palabra Soy un hombre de Dios Oh Por sus heridas Yo fui sanado Yo sé que no están creyendo eso Pero pastor Usted entiende que Misteriosos son los caminos de Dios Si algunas enfermedades Tienen su propósito Yo digo Oh Ya yo sé lo que abunda En el corazón Abundan tradiciones de hombres En vez de palabra de Dios Porque es una tradición de hombres Si fuera la palabra de Dios Usted no dijera eso Que abunda en su corazón Bueno ¿Sabe lo que abunda en su corazón? Es lo que usted pone en el corazón En su corazón Abunda aquello que usted Pone en su corazón Por eso hablamos de Perseverar en la palabra Aleluya Yo he visto agricultores Enojados con la vaca flaca Porque no da leche Y esta vaca es una cabra Y le dan puños a la vaca Y lo que da es un cuartillo Pues claro que sí Si la tienen en un chiquero Comiendo tierra Y comiendo Unas ramitas de pasto seco Y paja seca Y después quieren que la vaca Cuando la amarran Y que esa vaca Bote la leche Pero por cubos Y cuando la vaca No le da un cubo de leche Se enojan con la vaca Y hasta la patean Entonces él se convirtió En vaca Pateó a la vaca La vaca no puede dar Lo que no ha recibido La vaca no puede dar Lo que no ha recibido Y eso nos pasa A nosotros Muchas veces Estamos fuera De la palabra Y nos encontramos Con un endemoniado Sal Y hacemos fuerza Y no sale Usted quiere sacar leche Y por más que orneña Lo que saque es sangre Usted no le alimentó Esa vaca De la abundancia De lo que usted se alimente De lo que usted va a producir Hello ¿Están escuchando hermano? Cristo habló Sobre cosas Que la gente conocía Usted habló de vacas Muchos de ustedes Saben que es una vaca ¿Alguien aquí no sabe Que es una vaca? Bueno Recuerda por usted entonces A una vaca Para que lea Hay que darle ¿Cuánto quieren de Dios? Mire yo Yo leí un Un verso En esta semana Que Me sacudió Y fue cuando Cristo Estuvo En la oración intercesora Que le dijo Una frase al Padre Tan pequeña Tan chica Pero tan Tan rica En significado Y fue esta frase Todo Lo mío es tuyo Padre Y todo lo tuyo Es mío Y yo estuve Meditando en esa frase Algunos minutos Todo lo mío Es tuyo Y todo lo tuyo Y todo lo tuyo Es mío Jesucristo no dijo Todo lo tuyo Es mío Y lo mío Es tuyo Dijo todo lo mío Es tuyo O sea cuando yo le doy Todo lo mío a él Todo lo de él Es mío Yo no oí un amén A eso Cuando todo lo mío Es de él Cuando yo doy Tiempo a la palabra Cuando yo pongo La palabra Dentro de mi espíritu Va a abundar en mí Va a abundar en mí Y entonces cuando yo Abra la boca De la abundancia del corazón Abra la boca El hombre bueno Del buen tesoro del corazón Saca ¿Qué? ¿Qué saca del buen tesoro? Buenas cosas ¿Y cómo se ven estas buenas cosas? Por la palabra Y el hombre malo Del mal tesoro Saca ¿Qué? Malas cosas Ha tenido usted la experiencia Con sus niños Que ustedes lo tienen en su casa En su casa no se habla malo Se habla más que alabanza al Señor Supongo Y aleluya y gloria a Dios Así son todos hermanos De maranata yo sé Y de repente un día El nene viene Y la nena viene Y tira una palabra Así de grande Y digo ¿Cómo te aprendiste eso? Bueno Simplemente estuvo con los vecinitos Con los niños del vecindario Y Y lo hablaron Tanto y tanto y tanto Que se le metió Adentro del corazón Y de repente El niño vino Y lo soltó en la casa Claro Lo que él no sabe Es lo que va a pasar Con la abundancia Que sale de su corazón Especialmente Si pasa en casa Hámonos que usted Sea un psicólogo O el niño No podemos frustrarlo Digo un psicólogo Humanista Ok Hacer la aclaración Que no creen disciplinar Que el niño No se puede frustrar Que hay que Hacerle hasta un Salón sin paredes Y sin maestro Y ponerle ahí Que rompan lo que quieran Para que se desarrollen Desarrollen su Naturaleza Pecaminosa Y muchos de ustedes Esto es una misa suelta Todavía tienen esa psicología Criando a los niños La filosofía de Spock Yo sé que es Spock Pero para mí es un Spock Al niño no se puede frustrar Frustren los pompis Bien frustrados Un papá Vino un día Muy orgulloso Yo nunca le he pegado A mis hijos Ay creía que me estaba Diciendo la gran cosa Al mundo Yo nunca le he pegado A mis hijos Y yo le dije Claro ¿Sabes por qué? Porque siempre Le diste a tus hijos Todo lo que a ellos Le dio la gana Y nunca encontraron Una barrera Algo donde chocar Pero cuando los padres No les paramos Y le decimos que no Muchas veces a los hijos Si hay que pegarle Porque entonces Ellos quieren brincar Y yo les digo una cosa Por aquí no van a brincar ¿A cuántos les gustaría Ser hijos míos? Son hijos míos En el Señor ¿No dicen amén? Ok ¿Y el hombre malo Del mal tesoro ¿Qué saca? Malas cosas Mas yo digo Que de todas palabras Ociosas que hablen Los hombres De ellas darán cuenta ¿A dónde? En el día del juicio Gracias por la sangre De Cristo Santo Diga gracias por la sangre Porque si no hay de mí Porque por tus palabras Serás que Mire que poder Tienen las palabras Por tus palabras Serás que Justificado ¿Sabes que? Es la palabra La que te justifica Cuando tú confiesas algo Con el corazón Se cree para que Y con la boca Se que Confiesa Como tú confesaste Es que fuiste ¿Qué? Hecho Declarado justo La confesión tuya Se declaró justo Ante Dios Y por tus palabras Serás que Condenado Una pregunta ¿No creen ustedes Que entonces la confesión De tu fe es importante Cuando Un asunto tan importante Como la salvación Depende De Palabras Algunos tratan de Combatir Esta verdad De confesar la fe De confesar la promesa De confesar la palabra Dicen que es un Que es algo Extremista Que es un énfasis Que no está En la palabra de Dios Pero Si aún la misma salvación Se consigue A base de confesión Dice que Nadie es salvo Hasta que no Confiesa A Jesús Con su boca Como Señor Como Señor Como Señor Pues dice que Con el corazón Se cree Pero con la boca Se que Se confiesa Tu entras A la salvación Por medio De la confesión Es importante Por eso es que Hacemos que la gente Confiese Que confiesan Que Su nombre Que confiesan Su nombre No hay tal Alabanza Del corazón Hello No hay tal Alabanza Del corazón Suben el corazón Pero Se convierten Alabanza Es cuando usted habla Alabar Es actuar Es alabar Es hablar Y lo mismo Y lo mismo Es con la fe Dicen algunos Yo tengo toda la fe En el mundo ¿Dónde está? En mi corazón Puede ser problema tuyo Quizás Que no la sacas ¿Cómo se saca la fe? Con la confesión Yo tengo un niño Muy interesantísimo A veces cuando lo llevo A la escuela Yo los pongo a orar A cada uno Y los quiero orar Audiblemente Ok Joan ora ora Y Naisa ora ora Joel ora ora Y Uno de ellos Se me pone terco Y me dice Estoy orando Con la mente papi Nene te quiero decir Papi yo estoy orando Con la mente Ok pues entonces Habla lengua No yo hablo lengua Con la mente Pero ¿Cómo es posible Hablar en lengua Con la mente? ¿Ah? ¿Será posible Hablar en lengua Con la mente Si la mente No tiene lengua? ¿Cuántos saben Que la mente No tiene lengua? ¿Verdad que no? Usted no puede hablar Lengua con la mente Como no puede Pensar pensamientos Con la lengua ¿Por qué no dice eso? Estoy pensando Con la lengua Pastor Estoy pensando Con la lengua Ahí están Los pensamientos No Usted no piensa Con la lengua ¿Con qué usted piensa? Con la mente Usted no ora Con la mente Usted ora ¿Con qué? Con la lengua Oh yo sé que Le he tumbado La espiritualidad A unos cuantos Dice no Yo soy Así Yo llego a la presencia Del Señor Y yo nunca Digo nada Porque Es tan sagrado Que yo solamente Lo pienso Él escucha Mis pensamientos Porque dice Antes que la palabra Me sea dada Ya Él la sabe toda Pero dice Que hay que pedir Que hay que hablar Que hay que vocalizar Hay que confesarlo No hay cosa Que le moleste más A un cónyuge Que cuando le pide Al otro Que le diga Dime que me llamas Oh Tú lo sabes Está en mi corazón Yo te lo demuestro Todos los días Pero yo quiero Oírlo Oh no Pero si tú lo sabes De todas formas Mi amor es tan puro Que yo No soy como esa gente Que siempre tenga I love you, I love you, I love you And they don't mean it Mi amor es más puro Por eso yo nunca Te lo digo Porque no quiero Que se haga impuro Déjese de sanganería Esposo y esposa Oh sí De corazón a corazón Esa mujer quiere oír Que usted diga Yo te amo O estás bonita O estás perdiendo peso No hay cosa Que le es posible Más a una mujer Que usted le diga eso Yo no sé por qué Eso le ministra más Que usted Decirle que está bonita Cuando llegue a casa Cuando llegue a casa La boca confiesa Lo que abunda en el corazón Entramos a la salvación ¿Por medio de qué? De la confesión Por lo tanto Si algo fue importante Para salvarle Es importante Para mantenerle salvo Es importante Para sanarle Es importante Para todas las áreas De su vida Es el mismo principio Usted creyó en el corazón Y lo dijo con la boca ¿Usted cree que está sano? ¿Y con qué confiesa Que está sano? ¿Pero cómo yo voy a confesar Cuando aún tengo los síntomas? Llamando a las cosas Que no son como si fuesen En la misma forma Que cuando tú Llegaste aquí Con todos tus pecados Con todas tus malas mañas Del mundo Y tú confesaste Que eras salvo Salvo Y aún te quedan Un sinnúmero De malas costumbres Y tú confesaste Que eras salvo Y que eras justo Bueno Y ahora eso se va a ir Desarrollando ¿Verdad que sí? Se va a ir manifestando A medida que tú Lo sigas confesando Y practicando Se va a ir manifestando Pues así Con cualquier otra área Tú tienes que confesar Que estás sano Que estás sano Aunque veas los síntomas Tienes que confesar Que estás próspero Aunque tú veas La pobreza que te sigue Por todos lados ¿Qué tú vas? Que estás próspero Que estás próspero Tú tienes que confesar Que estás sano No importa lo que tú veas Porque por fe andamos No por vista ¿Y qué es lo que va A traer Fíjense Como la fe Es una Es una ¿Qué? Una fuerza ¿Qué va a ser la fe Que está en mi espíritu Y en mi corazón? Le va a hablar a quién A la montaña Cualquiera Es tan fuerte La fuerza de la fe Cuando la confesamos Que cualquiera Que dijera este monte Ahora no dice Cuántas veces Que decírselo ¿Oyó eso? No cree que con una vez Hay montes que no se van Con una vez que usted Se lo diga Algunos dicen Ah yo confesé 15 minutos Y usted no enfermo Hace más de 2000 años Que Cristo confesó En Efesios Que la iglesia es gloriosa Y todavía usted No la ve gloriosa Y él lo sigue confesando Y cada vez que yo lo leo Es Dios confesándolo Una iglesia gloriosa Yes Amén ¿Sabes una cosa? Por vista Está muy lejos De ser gloriosa La iglesia Si vamos a ver Por vista Pero Dios lo dijo Y Dios lo sigue confesando Dios confesó Que tú eras santo Y que eras justo Justo Dios dijo que tú eras justo Totalmente justo Ahora Búscate tú a ver A ver si desde el punto De vista tuyo Todo está bien contigo Tú sabes que si eres Si eres Sincero Sabes que no Hay muchas áreas En tu vida Que aún no han sido No han sido justificadas Prácticamente Aunque tú eres justo Pero Dios te llamó justo Ya Ya te llamó la justicia De Dios en Cristo Así que Dios te ve a ti Y es lo que Dios confiesa a ti Todas las mañanas Ahora el problema Es que Dios lo confiesa Todas las mañanas Él está esperando Que tú Lo confieses Todas las mañanas Y si dos de vosotros Se pusieron de acuerdo Gloria a Dios Amén Así que Esa fe Es tan fuerte Esa fuerza Es tan fuerte Cuando se la aplicamos A la montaña Cuando le aplicamos La presión de la fe La fe se aplica Como presión Al problema La fe se aplica Como presión A la enfermedad A la pobreza Es una fuerza espiritual Hermano La fe no es una idea No es tinta y letra Es una fuerza espiritual Es dinamita Porque viene de la palabra de Dios Y la palabra es dunamis Es dinamita Por lo tanto Cuando tú usas la fe Y la aplicas La aplicas a un problema Le estás aplicando Fuerza espiritual Fuerza Y mientras más tú confiesas Más fuerza tú le aplicas Y le aplicas Y le aplicas Y le aplicas Y le aplicas ¿Saben cuál es muchas veces El problema Común A todos nosotros Con el asunto De confesar la palabra de Dios ¿Por qué nos frustramos? Vamos Confesando Algo Confesando 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 Porque hemos puesto la palabra Que abunda en el corazón Y confesamos Y confesamos Pero Sucede Que cuando yo le aplico Fuerza A Satanás Por medio De mi fe Satanás Me va A aplicar Fuerza Negativa Por medio Del temor Y por medio De la duda A mí Este es el juego Este es el nombre Este es el nombre Del juego Yo le aplico Fuerza espiritual De fe A la montaña Al problema Del diablo A la enfermedad A la dificultad Que el diablo me pone Y yo hago eso Y usted dice Oh gloria a Dios Y los primeros dos días Oh santo Aleluya Yo lo creo Pero cuando el diablo Ve que tú vas para el tercer día Y que tú sigues confesando Y confesando Y confesando Entonces bueno Ahora voy yo Dice él ¿Y qué eras entonces? Pues él también Te aplica a ti Fuerza espiritual Se llama temor Se llama duda Se llama incredulidad Entonces él empieza a aplicarte fuerza a ti O sea Tú le aplicas a la montaña Y él te aplica a ti Entonces Lo que el diablo quiere es neutralizarte a ti Para que tú no le sigas hablando a la montaña De forma que en vez de tú seguir hablando a la montaña Te empieces a mirar a ti mismo Yo no puedo Soy débil Mira lo que el diablo dice Mira esto Yo nunca voy a llegar Estoy más débil ahora que lo que estaba antes ¿Qué hiciste? Perdiste la fuerza Perdiste la efectividad Por lo tanto Ese es el momento cuando hay que Multiplicar la confesión de la palabra de Dios Estoy sano Estoy sano Estoy sano Estoy sano Estoy sano Estoy sano Y te duele ¿Cuánto? Hasta las uñas y el pelo La punta del pelo Dios tú sientes que te duele Ese es el problema Cuando ya está en la punta del pelo Te duele Y ahí es que tú vas a decir Estoy sano Con su salida Fui sano Amén Gloria a Dios ¿Sabes una cosa? Se va a tomar perseverancia Persistencia Nada ahí de jugar juegos O cuando tú descubres la prosperidad que hay en Dios Y tú empiezas Y tú empiezas Oh gloria a Dios Tengo que ser pobre más nunca Oh gloria a Dios Ahora yo voy a confesar todo lo que la palabra dice Y tú empiezas Gloria a Dios Oh Señor Y a los tres días se te rompió la nevera Aleluya Y al cuarto día se te rompió la máquina De lavar los trastes Y al quinto día se te rompió la lavadora Aleluya Y cuando vas al otro día lunes por la mañana Dos gomas rotas Aleluya Y tú has estado confesando la palabra Que estás próspero Aleluya Entrando y saliendo Y que todo lo que tú tocas Prospera Y tú dices No Si es todo lo contrario Todo lo que yo toco se rompe ¿A cuánto de ustedes le ha pasado eso? Que todo lo que usted toca se rompe ¿Y qué usted hace? No funciona Esto es más que para los vasos escogidos de Dios ¿Qué le coplan? ¿Y qué le llegan? ¿Y nada? Un rosario Pero para gente chiquita como yo No, yo voy a seguir ahora en la religión Dios tiene sus propósitos Escondidos Esto no funciona No, no es que no funciona Es que el diablo sabe que si tú llegas a descubrir que funciona Hay de él Hay de él Por lo tanto Yo quiero decirte una cosa Lo más difícil de la fe es ese momento Cuando él pone toda la presión que el diablo tiene Que es muy poca Glory Porque mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Yes Aleluya Gloria a Dios Y el diablo está limitado Y el diablo está limitado El diablo está limitado Y nosotros no Porque dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que Humana Pero entonces dice Las armas de nuestras milicias no son carnales Sino que son que poderosa ser Dios El diablo está limitado Y yo no ¿Qué yo voy a hacer entonces? Yo voy a incrementar La confesión de mi boca Voy a creer lo que dice Isaías 55 La palabra que sale de mi boca No que No volverá a mi que Vacía Sino que hará lo que yo que Quiero Y será que Prosperada Imagínense Imagínense a Dios A Dios en el capítulo primero de Génesis Cuando va a ser el mundo Y dice Funcionará esto o no Cuando yo hable Pasará algo Jesucristo ¿Qué tú crees? Jesús dice Yo no sé Porque eso nunca se Nunca se ha hecho antes Hoy tú Espíritu Santo ¿Qué tú crees? Digo bueno Por tratar no No pasa nada Y le Le pregunta a un ángel ¿Qué tú crees ángel? Bueno Vamos a una comisión Para que estudiemos a ver No Cristo Dios creía su palabra Y cree su palabra Por eso dice que En el principio ¿Qué? Creó Dios los cielos y la tierra Porque por la ¿Qué? La palabra Y Dijo Dios Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que lo que no se ve Fue hecho de lo que Digo lo que se ve Fue hecho de qué De lo que no se veía ¿Qué hizo Dios? Se paró y dijo ¡Sea la luz! Y fue la luz ¡Sea la luz! Y fue la luz Habló 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 Y fue ¿Cuántos creen que pasó lo que Dios dijo? Aunque algunos teólogos Cabezas de burro Dicen que Los primeros Diez capítulos de Génesis No Son Verdad Pobre Jesucristo Estaba chiflado Porque Jesucristo dijo Que en el principio Varón y hembra Dios los creó Jesucristo no dijo En el principio Mono y mona Dios los creó Y Jesucristo dijo Que Noé fue un personaje histórico ¿Estaría Cristo Medio chiflado? Alguien dijo Que era que Cristo No sabía El análisis literario Por eso era que Él decía eso Pero que hoy Tenemos más luz Luz o tinieblas Dios creó el mundo Por medio de que De la palabra Y sabe como Que usted ha creado Su mundo Usted ha creado Su mundo Por medio de la palabra Su matrimonio Soy lo que usted Ha creado Por medio de la palabra Sus hijos Son hoy Lo que usted Ha creado Por medio de la palabra Su salud Soy lo que usted Ha creado Por medio de la palabra Todo lo que usted Tiene hoy Lo ha creado Por medio de la palabra Pero para por si los hijos son desobedientes Hay que decírselos No No se lo diga Reprende al diablo Pégale Cuando hay que pegarle Y confiesa Uno de ustedes son santos Y son justos Y son obedientes Porque son mis hijos Y son santos Y la palabra dice Que la generación de los justos Será que Bendita No maldita Será bendita Y que la Biblia dice Que mis hijos serán enseñados ¿Por quién? Por Jehová Mis hijos son enseñados por Jehová Mis hijos son enseñados por Jehová Y yo no cambio mi confesión Mis hijos son enseñados por Jehová Dice que Cristo es el sumo sacerdote de qué? De mi fe Hebreos 3 Búsquelo Vamos ya a terminar Gloria a Dios Cuando un pastor de fe dice Vamos a terminar Es que le faltan 15 minutos Yo ustedes lo saben Hebreos 3 Uno Por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Considerad al apóstol Y sumo sacerdote De nuestra profesión Cristo Jesús Cristo es el apóstol Y sumo sacerdote De nuestra confesión Cristo es el sacerdote ¿Qué indica eso? Él es quien lleva mi confesión al Padre Cristo es quien presenta Mi confesión al Padre ¿No se acuerdan ahora de una escritura que dice? El Que me confesaré ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Delante de quién? ¿De los hombres que dijo Cristo? Yo también le confesaré ¿Dónde? Delante de mi Padre Eso no está hablando del día final Eso no está hablando del juicio Ante el gran trono blanco El que me confesaré ahora Cuando tú confiesas a Cristo Como Señor y Salvador Delante de los hombres ¿Qué es lo que hace Cristo inmediatamente? Te confiesa Salvo ante el Padre Cuando tú confiesas acá Que tú eres sano por las heridas de Jesús ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo te confiesa Bueno, Él lo confesó Es cierto Por mis heridas Él es sano Y Él te confiesa Ante el Padre Cuando tú confiesas acá abajo Los días de mi pobreza se fueron Los días de necesidad se fueron Porque el Cristo es quien suple Todas mis necesidades De acuerdo a su riqueza ¿Sabes lo que hace Cristo? Te confiesa ante el Padre Padre, es cierto Es cierto Todas sus necesidades son suplidas De acuerdo a mi riqueza Aquí en Gloria Yo me pongo de acuerdo con Él El que me confesare Eso es lo que indica que Cristo Es el sumo sacerdote De mi confesión Ahora, también dice que es el apóstol De mi confesión O sea, es enviado ¿Sabes lo que indica eso? Que Cristo va a ser enviado Para hacer con mi confesión Lo que yo diga Si es reprender al diablo Él va a ir y lo va a hacer Si es echar el cáncer fuera Él lo va a hacer Si es echar la pobreza fuera Él lo va a hacer Porque Él es el apóstol No solamente es el sumo sacerdote Él es el apóstol De mi confesión ¿Saben lo que significa eso, no? El que me confesare ¿Dónde? ¿Delante de qué? De los hombres Yo también le confesaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Una pregunta ¿Qué es lo que usted está confesando Delante de los hombres? ¡Ay, me duele! Pues mire, yo quiero decir una cosa Si usted confiesa eso Delante de los hombres Cristo no va a confesar allá ¡Ay, me duele a mí también! Porque a Él no le duele Si usted confiesa Estoy pobre No va a decir Padre, estoy pobre No Cristo va a confesar Lo que tú confieses De acuerdo con la palabra de Dios Ahora, si tú no confiesas De acuerdo con la palabra de Dios Cristo No va a confesar Ahora, hay alguien Que está por ahí esperando Que tú confieses negativo Para Él hacerlo realidad ¿Sabe quién es? ¡El diablo! Por lo tanto, si tú confiesas Que estás Enfermo Él se pone de acuerdo contigo Si tú confiesas Que estás pobre Él se pone de acuerdo contigo Y va a hacer lo que tú digas Cualquiera que diga Este monte, quítate Échate en el mar No dudar en su corazón Si no creyere que será hecho Lo que dice Lo que diga le será hecho Dice Hebreos 10 23 Mantengamos ¿qué? Nuestra confesión Mantengamos nuestra confesión Mantengamos la fuerza Mantengamos la fuerza De nuestra fe ¡Aleluya! ¿Cuántos creen Que es importante Confesar la fe? Mantener la fuerza La fuerza La fuerza La fuerza ¡Oh hermano! ¡Oh! ¡Mire, mire, mire, mire! Póngase de pie Que le voy a decir algo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mire, mire! ¡Santo! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! No me quiten el cassette Por favor Que esto está Dinamita Esto que Que voy a decir ¡Aleluya! ¿Saben lo que dice? ¡Oh! La palabra dice Que cuando Cristo venga Él va a matar Al anticristo Con el espíritu de su boca El espíritu de su boca Dice ayer en Apocalipsis Una espada aguda Salía de su boca ¿Y cuál es esta espada aguda Que salía de la boca de Jesús? ¡Uh! ¡Uh! ¿Cuál es? La palabra Una pregunta No se me excite aún No me No No, no Ahorita voy a usar esa cosa Para que usted grite Pero ¿sabe? Esa misma palabra Está dentro de mí Tomando la espada Del espíritu Que es La palabra De Dios ¿Cuándo es que la palabra Se convierte en la espada Del espíritu Cuando yo la confieso Con mi boca? Y la misma forma Que Jesús Mata al anticristo Con la espada aguda Y con el espíritu Que sale de su boca Tú Si tú El feo tú Que tú crees que eres feo El pequeño tú Que tú crees que eres pequeño El insignificante tú Yo estoy diciendo Lo que tú crees alguna vez Ok No lo que yo creo de ti El insignificante tú El inmaduro tú El bobito tú El débil tú Ese mismo Tiene la autoridad De tomar esta palabra Ah Y que salga de la boca Como una espada aguda Y aplicársela Al diablo Los demonios La enfermedad La pobreza Y sabe una cosa Esa espada aguda Que sale de tu boca Va a matar El espíritu Del anticristo Las obras Del diablo Dice el Señor Aleluya Gloria a Dios Gózate Gózate Aleluya 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 Yes No me quiten No, no, no Amén Vamos a una confesión De fe todos Yo quiero que salgan En el cassette Para que me escuchen Los otros Yo soy nueva creación Yo tengo la fe de Dios Yo tengo la palabra La palabra está en mí Yo estoy consciente Que lo que yo hablo Y confieso Es importante Yo me niego A hablar negativo A hablar pecado Enfermedad Fracaso O pobreza Desde este día Yo voy a hablar En armonía Con la palabra de Dios Yo voy a confesar Mi fe La fe que está en mí Va a salir Por mi boca Y va a convertirse En una espada aguda Es el espíritu De mi boca Con el cual Yo voy a destruir Las obras del diablo Y con la palabra Que sale de mi boca Voy a edificar Las obras de Dios Por un lado Ataco al diablo Con la palabra de mi boca Destruyo sus obras Por otro lado Confieso a Dios Con la palabra de mi boca Y yo creo Las obras de Dios En la tierra Para que su reino Sea desatado Un grito Aleluya Gloria Glory 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 to God Aleluya 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 Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 ¿Está alguno enfermo entre vosotros?